Y ahora, queda con ustedes. Muy buenas noches, público. Le hemos echado muchas ganas para estar aquí. Y con todo su apoyo llegamos a la final. Nosotros somos el equipo de Bebes Ollolaches. Dime que mía, no guapo yúa, las tamatis, que significa en español, los quiero mucho público. Aposiciones, música Bebe, por favor. Esos ojos que te dejan desde enero. Bebe y Sus Yoloxin. Vengan para acá. Qué bonito número nos acaban de presentar. Por supuesto, hoy tenemos comentarios de nuestros jueces. Chicos, esto es lo que se trata en Pequeños Gigantes. De crecer. Y Dios mío, cuánto habéis crecido todos. Pero cuánto habéis crecido. Pero yo les deseo toda la suerte del mundo. Que se sigan preparando, que sigan siendo artistas. Y que de ustedes, nosotros tenemos que verlos un poquito más adelante como grandes estrellas. Ese sería mi sueño para todos ustedes. Mi Pau, ¿qué te parecieron? Qué bellos. Qué bonita energía que transmiten. Me gusta mucho esa hermandad que hay entre todos ustedes. Y bueno, creo que a partir de aquí, espero que los guíen mucho. Tienen mucho talento. Les aburo muchísimo futuro. Felicidades. Así que vamos a Camerinos. Felicidades al Escuadrón de Beba. Que nos han hecho vivir momentos maravillosos.